Me ha tocado el salgo Música Música Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Con ritmo, arena y sal, la cumbia del mar, del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Con ritmo, arena y sal, la cumbia del mar Música Música ¿Cómo dice que dice? Música 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 Muy bien, muy bien, se llama La cumbia del mar Una canción que me solicitan mucho, ya no le ven Música